4 2 4 4 4 5 5 Ok? Vamos allá Ahí Ok. Bueno, terminamos el primero. Ahora vamos a hacerlo todito, quitándole uno. Cada vez que hagamos, quitamos uno. Cada vez que hagamos, quitamos uno. Ya quitamos el primero. Ahora vamos a comenzar con los trapeadores. Vamos allá. Con esto. Hasta hacerlo todo. Que primero ya lo que nos tumbamos. Ok. Ahora los trapeadores. Trapeando el MAPO. Se llama el MAPO. Ahora sin parar. Hasta el último. Bien. Ahorita. Ahorita. Ok. Vamos allá. Todos lo hagamos sin parar, quitándole uno. Ok. Ahora bien. Ahí. Veinte segundos, mi gente. Tienes que dejar ahí abajito. Como yo estoy así. Eso es para la barriga. Ok. Ok. Ahora bien aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. Uno. Dos. Tres. 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 Ok. Ok. Ahora vamos a los trapeadores. Tumbamos el otro y sigamos con los trapeadores. Este ejercicio es fuerte, mi gente. Fuerte, fuerte. Yo lo asolto que lo hagan ustedes. Este. Vámonos. Uno, dos, tres. ¡Pam! Me dice yo lo aprendí yo con un, con un ruso. No, con un ruso no, con. ¿Cómo llamó esa gente para allá, para ese país? Con un talibán fue, con un talibán. Ok. Con un talibán fue que yo aprendí este ejercicio. Ellos lo hacen, la gente, mucho, mi dinero. Yo he visto tigres que lo hacen. ¿Qué hay? Mariposa. Nos llama la mariposa, señores. Suma rápido para arriba. ¿Qué hay? Vamos allá. Veinte segundos. Apretando el abdomen. Fuerte. Ok. One, two, three, four, five. Six. One, two, three, four, five, six. Ok. Ya matamos los trapeadores. Ahora viene la mariposa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que se va a poner bueno esto. Ahora viene esto. Ok. Vamos, 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 vamos. Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Vamos allá. Duro, 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 duro. Duro, mi gente, duro. Vamos allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a dar cuatro ejercicios diferentes de ñapa para terminar. Para que nos ponemos bien. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Ok. Ya no nos queda nada, señores. Ya no nos queda nada. No se terminó ya. Ya no nos queda nada. Ahora viene la mariposa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Para arriba. Duro, duro. Subiendo, duro, subiendo, duro. Subiendo, duro. Subiendo, duro, subiendo, duro. Subiendo, duro, subiendo, duro. Subiendo, duro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Déjalo ahí seguido. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí seguido. Oye, haz este ejercicio, coño, para que tú veas. Que se va a ir la barriga pique con todo. No de una vez, pero, ok. Los resultados se van a ver. Para que tú veas qué es lo que es, papá. Ok. Vamos ya, mi gente. Vamos ya. Vamos ya. Vamos, vamos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos ya. Oye, hazte ejercicio y te va a acordar de mí. Si lo haces. Tú sabes, interiario es diferente. Porque tú sabes que tienes que hacer un día sin día, no. Pero no siempre el mismo. Hay que cambiar, hay que variar. Los ejercicios se varían. Yo lo voy a hacer más ejercicio. Después, ok. Vamos ya, entonces. Nos quedan dos ejercicios. Este y otro. Vamos, vamos. Vamos. Yo le puedo durar ya, aunque sea un minuto, pero, como nada más es la regla, lo que yo estoy haciendo, lo que va, para que el ejercicio le caiga bien a uno. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Uno, nada más queda este. El que dimos último. Y después de eso vamos a hacer 4 rounds. Ya 20 segundos. Ok. Vamos ya. Vamos ya. Nos fuimos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Son 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Terminamos, papá. El ejercicio. Tremendo, eh. Tremendo, papá. Ahora vamos a hacer. Para quedarnos bien, de verdad. Vamos a hacer. A mí me queda ejercicio para hacer. Yo nomás voy a hacer esto. Ahora vamos a hacer 4 rounds. Eh. 4 rounds vamos a hacer. De bicicleta. Duro. Lo más que usted puede, hermano. Ok. Esto es... A uno coge sus braidsito también. Yo no cojo muchos braids, pero cuando hay que hacerlo, a uno tiene que hacerlo. Los braids son buenos. Son buenos porque uno tampoco tiene que hacer todos los ejercicios corribles. ¿Se me entiende? Ya. Subamos. Nos fuimos. ¿Estamos ready? Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Seis primero, ok. Se cansa 20 segundos. Y da cuatro más. Ok. Va a quedar, coño, bien, bien, ready to go, papá. Ok. Eso no es nada, eso no es nada, mi gente. Vamos allá. Vamos allá. Nos fuimos. Uno, dos y tres. Nos fuimos. Uno, dos, tres. 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 Vamos. Vamos.